Bienvenidos al Pepe Mastery. Hoy explicaremos cómo difuminar un color. Bueno, difuminar un seco. Primera mano. La primera mano, cubrición. Simplemente cubrir el fondo. En una mano puede que no lo cubramos, ¿no? Mejor ir poco a poco. Entonces, si le damos, le tenemos que dar tres manos de cubrición, suavecito, les damos. Se baja un poquito la presión, sobre todo en casos muy localizados como este, para no pulverizar toda la pieza. Bajamos un poquito la presión. Puede que, si el sitio... Fijaos que yo he cogido la pistola pequeñita ya para... porque el patch es pequeño. Puede que sea aconsejable cerrar el abanico. Está colgado allí siempre. Puede que sea aconsejable cerrar el abanico para controlar más donde estoy echando, sobre todo en casos así que son tan localizados. ¿Vale? Numerosas pasadas es importante cuando hacemos difuminado. No mojar, no cargarlo. Aquí olvidaos del tope del caudal. Aquí tenemos que controlar el gatillo. ¿Vale? Cuando lo tenemos cubierto, cuando ya lo vemos en el cerco de fondo, lo que hacemos es el velo, algo parecido al velo. ¿Cómo se hace el velo? En este caso, en vez de bajar la presión, ponemos una presión normal y lo que hacemos es aumentar distancia. ¿Vale? Luego, si queréis, cuando salgamos, la otra clase ya lo ha hecho y veis que han hecho lo de aquí. Ahora lo pongo de otra manera que se vea más. Aquí se ve poco. ¿Veis que hay una falja aquí en medio? Esto, antes de hacer el velo, puso un cachito de cinta. Entonces, esto está con velo y esto está sin velo. ¿Veis cómo se ve el cambio? Simplemente aumentando la distancia. Y la gente de la otra clase lo hizo y también se le notó. Acordado, el velo es poca cantidad de producto porque el velo es para que las placas de aluminio queden en su situación, no queden hundidas. Aquí, si hemos cargado un poquito, pues han quedado un poco escondidas. Y aquí es para que queden en su situación. Y ya por último, la tercera mano, que sería el difuminado propiamente dicho. El difuminado se puede hacer de dos maneras. Para afuera, para afuera, que le llamamos escombrar, y para adentro. ¿Eh? Uno tiene sus ventajas, otro sus desventajas. Lo que hacemos es subir un poquito la presión, porque al fin y al cabo, cuando estamos difuminando, pensad que estamos mal pintando. Estamos a más distancia de lo que toca. Entonces, subimos un poquillo la presión para eso. Eh... Las condiciones que se tenían que dar para hacerlo, primero que nada, es que hubiera más de 40 centímetros hasta... Menos 25. Menos, ¿no? No, no, ese al 2K. Más de 40 centímetros hasta el final de la pieza. Yo si pongo... ¿Alguien lleva cinta? ¿Un poco? Ves a buscar, Jesús. Ahí encima del cajón está la cinta. Si yo pongo aquí un cacho de cinta, cuando acabe esta práctica, no tiene que estar manchada. Porque aquí hay 40 centímetros, tendría que tener espacio. Esto lo hacéis vosotros también, ¿eh? Y la otra, es lógico, imaginaos que yo aquí tengo un golpe. ¿Para qué voy a hacer el difuminado? ¿Para qué voy a vanizar si tengo un golpe aquí encima? Pues entonces, aunque el gesto de la pieza esté en buenas condiciones. Acordaos, esta tiene que ser la práctica habitual cuando pintamos. Si yo tengo esta aleta, si la tuviera en el coche, aquí lo que no tengo que hacer nunca es coger y echarle color a toda. ¿Por qué? Porque así me estoy buscando problemas. Me estoy buscando problemas de que el color no se parezca y esto no se parezca al otro. Si es un golpe aquí o aquí, ¿eh? Pues tengo espacio para difuminar. O sea, es la práctica habitual cuando pintamos esto, ¿vale? Para que veáis la diferencia de color que hay. Vamos a pintar aquí un cachito. Parece más oro, ¿no? A pesar de que la misma sella está, bajo un poquito, para ver pulgarita. Y voy a tener problemas de lo antes. Es un poco pobre, ¿eh? Bueno, ya podríamos decir... Está cubierto. Está cubierto, ¿vale? Lo hacemos un poco. Y ahora... Ya pasaríamos a lo del velo. Entonces, ahora simplemente, mesión normal desde abajo. Y yo, simplemente... Desde más lejos, ¿no? Sí, desde más lejos, disolver pasando un poco la capa que he hecho antes. Ya lo han difuminado. Y de este lado aquí lo voy a hacer hacia afuera. Yo estoy más acostumbrado a hacerlo hacia afuera. De este lado aquí hacia adentro, ¿vale? Me voy a tener que sanchar un poco para que quede medio disimulado porque el color no se parece bien cachito ya. Y... Lo que tenéis que hacer es colocar aquí el borde. Y cuando... Y cuando penséis, me voy a mover. Entonces, apretad este poquito más, ¿vale? ¿Veis? ¿Eso sería difuminado? Esto es el difuminado, es la manilla. Vale. ¿Veis? ¿Vosotros nos plantáis así? ¡Bam! 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 En todos los sentidos, ¿vale? ¿Veis? Voy un poquito más limpia, pero estoy cortando y abriendo el gas, ¿eh? ¿Cuánto pones? ¿Cuánto pones? ¿Cuánto pones? Aquí, me pongo en marcha y lo abro. ¿Vale? Al contrario, aquí ya ha quedado entregarado. La cinta sigue limpia. Al contrario, yo parto de una posición así. Y tengo la costa acá. Cuando empiezo y cuando acabo, porque si no aquí hago otra, ¿vale? Vale. Esto sería al revés. De fuera hacia adentro. Sí, es cortido. Y este no esparce tanta pintura afuera, ¿me refieres? Sí. Yo ahora, si paso... Vale. Moja. Pasa la mano por aquí. Que si te manchas, no pasa nada. Pasa la mano por aquí. Sí, ya se nota, se nota... Pienso que eso es pintura suelta. Venga. Yo he pulverizado. Es pintura mala veída. Que esto me puede quedar las placas mal colocadas. Luego podemos tener problemas de adherencias difíciles. Me acuerdo. No es lo que tocamos. Bueno, entonces esto ya está ya difumidado. El color. Aquí no sé si lo subía muy bien porque no veía nada. El color veis que no se parecen. Nadie nada. Cuando echemos al bandido lo vemos más. No se parecen nada. Pero bueno, aquí, en todo lo que cabe, quedaría disimulado. Claro, si fuera el color que toca y un formido que se va. Pues bueno, aquí, en todo lo que cabe, quedaría disimulado. Ahí está. Yo espero que las de este, ¿no? Está harto, eh. Hoy va a quedar bien en hacer la chapuca. Vamos a cambiar.